Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. Y si al final de este tipo de contenido, tú crees que llenó alguna de tus expectaciones, por favor, suscríbete a este canal, dale me gusta, deja tus comentarios, pero sobre todo, comparte este tipo de material. De esa forma, una mayor cantidad de personas tendrán la oportunidad de escuchar sobre este tipo de contenido en el futuro. Claro, tú puedes seguirme en las redes sociales bajo el nombre de AlibabaDR809, tanto en Instagram como también en Facebook. Entre Carolina Mejía del PRM y Domingo Contreras del PLD, la fuerza del pueblo, pero también el Partido Revolucionario Dominicano, ¿Quién tú crees que ganará las próximas elecciones cuando hablamos de la alcaldía del Distrito Nacional? Es un tópico que yo voy a tratar de analizar sobre este tipo de contenido. Algo que nosotros tenemos que entender. Para hacer un análisis sobre aquel tipo de tópico, cuando se habla de la actividad electoral republicana dominicana, muchas veces le pido a conocer lo que son las propuestas políticas. Cuando se habla de la alcaldía del Distrito Nacional es sumamente importante, pero también el posicionamiento político y las posibilidades que tienen cada uno de estos aspirantes a la alcaldía, en el caso de Domingo Contreras o la permanencia de la alcaldía, como el caso de la hija de Hipólito Mejía, como el caso de Carolina Mejía, es sumamente importante para uno tener una idea ya realmente de cómo se está moviendo y qué se puede perfilar cuando se habla de las próximas elecciones, tanto congresionales como presidenciales. ¿Podrá Domingo Contreras derrotar a Carolina Mejía por la alcaldía esta vez, cuando en el 2020 no pudo ser elegido y perdió dicha candidatura frente al actuar alcalde del Distrito Nacional? Es una pregunta que muchas personas se hacen y algunos que son de la parte opositora de la actuar alcaldesa de la ciudad de Santo Domingo, simplemente ellos creen tener la respuesta. Algunos pueden decir, quienes apoyan a la alcaldía dirán que sí, que realmente cuando se habla de Domingo Contreras, él puede derrotar a Carolina Mejía, porque simplemente desde el punto de vista de muchas de esas personas que apoyan la candidatura de Domingo Contreras, simplemente Carolina Mejía durante los últimos tres o cuatro años no ha llenado, pero tampoco ha resuelto los grandes desafíos que tiene la ciudad de Santo Domingo en este momento. En poca palabra, simplemente Carolina Mejía no ha hecho un buen trabajo. El tipo de respuesta que tuve a esperar de los grupos opositores y del aspirante quien espera desplazar a Carolina Mejía como la alcaldesa de la ciudad de Santo Domingo. No cabe duda también que cuando se habla de la ciudad de Santo Domingo, desde mi punto, es sumamente importante. Ahora mismo, analizando lo que se llama el panorama político, el cual divide a la nación dominicana en, vamos a decir, tres grandes organizaciones políticas, pero están divididas en dos grandes grupos políticos, en la cual la oposición, producto de esa alianza que se produjo entre el PRD, pero también el Partido de la Fuerza del Pueblo, el PRD, y otras organizaciones políticas, simplemente están formando un bloque en la oposición, como una forma de llegar al poder, pero también conseguir aquellos cargos selectivos que son sumamente importantes cuando se habla de la política en República Dominicana. Yo siempre he creído que en este momento existen dos grandes bloques. Por un lado, yo tengo el Partido Revolucionario Moderno del PRM, quien busca mantener la mayoría del electorado, y la oposición agrupada en la Alianza Opositora a Recaste RD. A nivel municipal, el PRM ha pactado con otras 22 organizaciones políticas y dos movimientos, mientras que el recaste del RD, encabeza por los partidos la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo, y el Partido Revolucionario Dominicano, lo cual ya era una especie de 360 alianzas, como una forma de distribuir lo que son los puestos en toda la parte del país, cuando hablamos a nivel municipal. Claro, no cabe duda que cuando se habla de los principales actores políticos en el Instituto Nacional, aparte de los aspirantes a la presidencia, nosotros tenemos que hablar sobre los dos hijos del expresidente, tanto la República, postulado por su respectivo partido, arrancando como favorito para conseguir las dos principales cargos selectivos del Instituto Nacional. Tenemos que hablar de Carolina Mejía, lo que es la actual alcaldesa del Instituto Nacional, pero también tenemos que hablar de Omar Hernández, el hijo del expresidente Leónel Fernández, que fue tres veces presidente de la República, lo cual, según los analistas políticos, y cuando se hace cualquier tipo de sondeo en este momento, ellos consideran que la candidatura de la Senaduría del Instituto, cuando se habla de Omar Fernández, él tiene muchas posibilidades de simplemente ganar lo que es la Senaduría en contra del aspirante a la Senaduría, por el Partido Revolucionario Moderno, pero también Alianza Páil, Guillermo Moreno. Claro, yo soy de la persona que tengo la creencia que Carolina Mejía, de ganar la alcaldía del Distrito Nacional, por un margen grande o pequeño, podría crear una especie de percepción en el electorado sobre la fortaleza del PRM en la capital, lo cual crearía una interrogante cuando se habla de la Segura Vitoria, que en este momento, muchas personas dicen que tiene Omar Fernández sobre Guillermo Moreno como candidato a la Senaduría del Distrito Nacional, pero en este tipo de trabajo en el futuro, yo voy a hablar sobre ese tópico de una manera mucho más detallada. El oficialismo, tratando de mantener el control de las alcaldías del Distrito, eligió una vez más a Carolina Mejía, la candidata a la alcaldía del Distrito Nacional, mientras que la diputada Betty Jerónimo Santana fue escogida mediante una encuesta como la aspirante a la alcaldía de Santo Domingo Norte. Por este mismo partido, el pastor Dios Astacio, quien derrotó a Honor Jiménez, fue seleccionado para ser el candidato del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, y Francisco Peña, quien derrotó a José Andurra, fue escogido como la aspirante oficial a la alcaldía de Santo Domingo Oeste. Ambos dirigentes fueron votados. En la primaria del pasado 1 de octubre, algunos conocedores de la política partidaria aseguran que se tenía la impresión de que en Santo Domingo Oeste, el PRM iba a buscar un candidato diferente que no se llamara Manuel Jiménez. Son muchas las razones, y una de ellas es que se entendía que con él había muchas posibilidades de que él perdiera esa plaza. Cuando hablamos de los candidatos de la Alianza Rescate R.D.O., que su oferta a la alcaldía del Distrito Nacional estará encabezada por el municipalista Domingo Contreras. El aspirante de esta coalición en Santo Domingo Oeste, el actual alcalde Carlos Gumán. Al mismo tiempo, el legislador Aquilino Serrata es la opción para el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste. Todos sabemos que la selección del alcalde del Distrito Nacional en las elecciones pasadas, en la que Carolina Mejía derrotó a Domingo Contreras del PLD, a Johnny Ventura del Partido de la Fuerza del Pueblo y a Bartolomé Pujar, dividió el voto de la oposición cuando se habla de la alcaldía de la ciudad, que en ese momento el alcalde fue David Collado, actual ministro de Turismo en el gobierno de Luis Sabinader. Contrario a las elecciones municipales anteriores, ahora Domingo Contreras tiene el apoyo del PLD, la Fuerza del Pueblo. El Partido Revolucionario Dominicano bajó una alianza, ¿qué? Para el rescate de la República Dominicana o Alianza RD. Algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. No cabe duda que cuando se hablan de las elecciones municipales del 20, realmente cuando se habla de la elección a la alcaldía, realmente Carolina Mejía se benefició de la visión que hubo en cualquier tipo de aspiración de los demás aspirantes a la alcaldía, como fue el caso de Domingo Contreras, quien tenía a su lado, quien le quitaba votos cuando se habla de Johnny Ventura, pero también cuando hablamos del candidato de Alianza País. Pero en este tipo de trabajo yo voy a hablar un poquito de las posibilidades reales que tiene Domingo Contreras de derrotar a Carolina Mejía, la tan popular alcaldesa del Instituto Nacional, si realmente él desea tener una suerte diferente a las elecciones del 20 cuando él fue derrotado por Carolina Mejía. Y no cabe duda que para eso nosotros tenemos que analizar los números que las encuestas están mostrando en este momento. Eso no quiere decir que de otra semana en el futuro, cuando llegue el día de las elecciones municipales, el panorama político y la preferencia de los votantes municipales cambie, todo es posible. Cuando se habla de los aspirantes a la alcaldía del Instituto Nacional, la más reciente encuesta realizada por la firma Lupa Meter ha posicionado a la candidata y actuar alcaldesa del Instituto Nacional, Carolina Mejía, como la favorita indiscutible para las próximas elecciones, con un contundente respaldo de un 61% de aprobación. Mejía se perfila como la opción preferida por la mayoría de los ciudadanos. La alcaldesa y candidata a la alcaldía del Distrito Nacional, Carolina Mejía, lidera una tendencia irreversible según las encuestas realizadas por la firma Darting Corp, con un grupo de un 65% en intención de voto entre los ciudadanos de las incursiones 1, 2 y 3 del Distrito Nacional. El dato más destacado revela que el 61% de los encuestados expresó su respaldo a Carolina Mejía como la candidata ideada para continuar liderando la alcaldía del Distrito Nacional en las elecciones venideras. Este amplio margen de apoyo destaca la confianza, la satisfacción que ha generado una gestión entre la población, superando significativamente a su contendiente, quien obtuvo alrededor de un 34% en esa misma encuesta. Los resultados de las encuestas muestran una tendencia dominante e irreversible de apoyo popular a la gestión de Carolina Mejía como alcaldesa del Distrito Nacional. Entre las principales variables, cuando se habla de la gestión de la alcaldesa, se destacan los cambios que la ciudad ha experimentado en la recuperación del Parque del Distrito Nacional, mejoramiento de la recolección de basura, recuperación de Duarte y su entorno, la construcción del mirador, paseo marítimo, así como la innovación en proyectos que reflejan inclusión, equidad, pero también diversidad. Si tú analizas lo que son los resultados de estas encuestas, vamos a decir, tres o cuatro semanas de las elecciones municipales, eso te dice cuando se habla de Domingo Contreras, realmente él tiene que hacer un enorme esfuerzo como una forma de él contrarrestar la popularidad cuando se habla de Carolina Mejía, pero también un esfuerzo en la forma como él se maneja cuando se habla de su campaña política, como una forma de mejorar su posicionamiento, como una forma de que él pueda ser elegido por el ciudadano internacional como el próximo alcalde de la ciudad de Santo Domingo. Pero cuando hablamos de los candidatos a la alcaldía del Instituto Nacional, ¿cuáles son las propuestas que tienen los candidatos a la alcaldía del Instituto Nacional para buscarle solución a los grandes problemas que tiene la ciudad en este momento? Mucha gente siempre ha dicho que el mayor problema que tienen la mayoría de los ayuntamientos, ya sea en la capital y los demás municipios, muchos hablan del problema de la basura, la ocupación de espacio público, los problemas en el tránsito, las aceras y calles detruidas, la falta de control en la ubicación de negocio, hoyo en alcantarillado sin tapa, indigencia, enfermos mentales en las calles, la oscuridad, la inseguridad, el desorden generalizado son todavía algunos de los problemas. Aparte de los problemas mencionados anteriormente, también nosotros podemos hablar de cuál es el problema de mayor importancia que afecta la ciudad de Santo Domingo. Alguna gente considera que las problemáticas ambientales en el municipio involucran factores que provocan contaminación atmosférica y son principalmente las emisiones de dióxido y monóxido de carbono por la creciente circulación de vehículos de motor en zonas de conflicto cuando se habla de República Dominicana mayormente en el distrito nacional. por años los barrios o municipios de la capital y la provincia de Santo Domingo han acumulado problemas y precariedades sociales como lo ya citado anteriormente y no cabe duda que se han empeorado en algunos casos localidades han mejorado considerablemente y en otros parece seguir igual por décadas el problema en la recogida de basura originando vertederos improvisados en la calle y una de las preocupaciones más comunes para los ciudadanos del gran Santo Domingo que demuestran disgustos ya que las autoridades de sus demarcaciones no han podido resolver este problema de una forma definitiva aunque hay que decir que en estos tres años los basureros en la calle y acera han disminuido en algunos municipios más que en otros aunque persiste la cuestión y no se ha solucionado como se espera ya que hay una serie de factores que no han sido tomados en cuenta por las autoridades en horas de las noches y en las mañanas las personas determinados sectores escogen una esquina cualquiera donde ellos pasan y tiran la basura de su hogar ya que los camiones no entran a muchos sectores luego los camiones pasan y recogen los superdicios pero se crea el inconveniente de que siempre habrá basura en ese lugar desde que yo tengo uso de razón seamos francos señores cuando se habla de traccionar el problema de recogida de basura siempre ha sido un problema uno de los mayores problemas es cuando llueve que nosotros vemos todas esas inundaciones porque usualmente ellos no limpian la cuacla que usualmente están llenas de personas que tiran la basura de manera indiscriminada en las aceras pero también en los contenedes y no hablemos también de los enormes tapones que hay en el distrito nacional que es el sufrimiento de muchas personas y más cuando se habla de determinada hora pico o ese tipo de avenidas que son las calles principales donde se utiliza la mayor cantidad de vehículos no cabe duda que cuando se habla de república dominicana el tú entender lo que son las propuestas políticas de los aspirantes a la alcaldesa del distrito nacional es sumamente importante para los votantes al momento de ellos elegir si siguen con Carolina Mejía como su alcaldesa del distrito nacional pero también ellos tienen la oportunidad de optar por otra opción como el caso de Domingo Contreras quien es el aspirante a ser el próximo alcalde de la ciudad de Santo Domingo por una serie de organizaciones políticas producto de una alianza pero cuál es la propuesta política de Domingo Contreras para conseguir que los ciudadanos voten por él la próxima alcaldía de la ciudad el aspirante del partido de la liberación dominicana fuerza del pueblo y el PRD simplemente él destacó que las encuestas señalan recientemente las cuales revelan que los capitaleños ya decidieron que la alcaldía él simplemente se le retorna al partido de la liberación dominicana en las próximas elecciones municipales Domingo Contreras candidato a la alcaldía del Instituto Nacional por la alianza de recate RD presentó propuesta integral para el drenaje pluvial de la ciudad enfatizó también en el país existe una tecnología el equipamiento y el equipo humano para desarrollar la infraestructura del subsuelo desde la alcaldía del Instituto Nacional él trabajará por la sostenibilidad y la seguridad de la ciudad convertirá el plástico en mercancía y hará que los capitaleños puedan caminar de sus casas a la parada del metro con sombras iluminadas y seguridad trabajaremos para que cuando la capital llueva se celebre como se hacía antes una lluvia era motivo de celebración hoy es motivo de miedo porque se inunda la ciudad y la hace intransitante propuso la intervención de las avenidas norte-sur para completar los túneles en las avenidas Wintolchulche y Abraham Lincoln y sumarlo a la occidente la que era Máximo Gómez Luperón y Núñez de Cáceres señaló que el desafío con el plástico por lo que propone impulsar una industria local de plástico para recuperar lo que es el 35% que se genera y evitar que llegue a los invernales acompañado de una campaña educativa a la ciudadanía no cabe duda que cuando se habla del aspirante a la alcaldesa de Domingo Contreras él tiene propuestas lo que yo considero como innovadoras pero son impuestas repetitivas que todos los aspirantes a la candidatura dicen cuando están en la oposición y cuando llegan al poder simplemente se comportan como se comportaban los que estaban anteriormente y siempre seguiremos escuchando la misma queja del pueblo de la ciudad de Tito Nacional en la cual cuando se habla de los altos niveles de emboltenamiento cuando se habla del tránsito y se habla de la falta de recorrida permanente de la basura es un grito a cielo que todos conocemos cuando se habla del Tito Nacional pero cuando hablamos de la propuesta de Domingo Contreras también tenemos que hablar un poquito sobre la propuesta que ofrece el actual alcalde de la ciudad de Santo Domingo como el caso de Carolina Mejía en el caso ella está buscando lo que es la reelección a la alcaldía y yo me pregunto ¿realmente Carolina Mejía merece ser reelecta una vez más? ¿realmente es un tópico el cual nosotros tenemos que analizar porque eso implicaría su reelección un cambio de percepción dependiendo de la proporción del punto que ella saque sobre el contrincante principal en este caso estamos hablando de Domingo Contreras del partido de la liberación dominicana la fuerza del pueblo y el partido revolucionario dominicano dicho margen es sumamente importante por esa percepción de victoria o derrota que dicho margen puede producir partiendo de la perspectiva que el pueblo observa observando lo que son los datos crudos de la victoria o derrota de Carolina Mejía y el tipo de victoria o derrota que ella obtuvo en las elecciones municipales en la capital cuando se habla de Carolina Mejía y lo que son sus propuestas como no cabe duda que en este momento cuando se observa lo que es la actuación el tipo de discurso pero también ese tipo de pronunciamiento cuando se habla de Carolina Mejía mis ejes son la cercanía con la gente el orden la solidaridad y la innovación plantea también educar desde la escuela para la clasificación de la basura también crear delegaciones del ayuntamiento de los barrios un momento cuando se dice lo que son las propuestas tanto de Carolina Mejía como Domingo Contreras quienes tienen posibilidades reales del ser el próximo alcalde o la próxima alcaldesa son propuestas a las cuales yo realmente no le doy mucha importancia porque la victoria o derrota de tanto de Carolina Mejía como Domingo Contreras las propuestas no van a influir cuando se habla de las posibilidades de alcanzar el voto de las personas que de una forma u otra están a favor o en contra tanto de Carolina Mejía como de Domingo Contreras pero las propuestas son buenas escucharlas de esa forma la gente que forman opinión pública los periodistas los comentaristas y esos todos influentes que son parte de la actividad política en República Dominicana a ellos les gusta escuchar esa especie de propuesta política como una forma de que realmente esos candidatos tienen algún tipo de propuesta pero seamos francos en República Dominicana cuando se habla de las elecciones congresionales también en las municipales y no hablemos de las presidenciales las propuestas políticas son simples discursos políticos los cuales son siempre producto de la demagogia política porque todas esas propuestas muy pocas veces se cumplen de las elecciones de las elecciones que se han